Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil, me gusta mi carrera porque generamos desarrollo. Soy estudiante de Pedagogía y lo que me gusta de mi carrera es que nos da la posibilidad de ver el mundo de diferente manera y de diferentes concepciones. Soy estudiante de la carrera de Derecho y lo que más me gusta de mi carrera es que es una carrera muy noble en la que puedes escoger muchas formas de poder llevarla a cabo, ya sea el corporativo, el litigio, la administración pública. Soy de la carrera de Ciencias Políticas y lo que más me gusta de esta carrera es crear nuevas ideologías con mis compañeros. Soy estudiante de Diseño Gráfico, voy en el cuarto semestre y me gusta mi carrera porque creo que es una necesidad para la sociedad. Estoy de Arquitectura y lo que más me gusta es la parte creativa y la parte de Diseño. Considero la carrera de Actuaría una carrera muy prometedora, tanto en campo laboral como en desarrollo. Soy de la carrera de Enseñanza de Inglés y lo que me gusta es que nos brindan oportunidades de crecimiento académico y laboral. Voy en la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación en el cuarto semestre y lo que me gusta de mi carrera es que es una carrera muy dinámica, ya que se basa en Matemáticas y Computación. Soy de Comunicación y me encanta mi carrera porque me ofrece muchísimas especialidades y de esta manera desarrollarme en un mejor ámbito profesional. Soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Sociología. Lo que me gusta de esta carrera es que nos da una visión de cómo entender y ver al mundo. Soy de Relaciones Internacionales. Me gusta porque es una carrera multidisciplinaria y puedes ver muchos ámbitos a nivel internacional. Estudio la licenciatura en Historia porque me parece pertinente conocer nuestro pasado. Estudio lengua y literaturas hispánicas. Me gusta mi carrera porque pienso que la literatura es la más bella forma de expresión. Soy estudiante de Economía. Me gusta la carrera porque da un enfoque social y financiero al egresado. Yo soy de filosofía y me gusta mucho porque puedo compartir con mis compañeros las experiencias y el conocimiento que en otros espacios sería muy difícil de hacer.